¿Tú realmente eres un patúa? ¿Por qué no le preguntas primero a tu hijo si ellos te quieren ver? Bueno, a ver si. Es mi derecho de padres separados nomás. ¿De padres qué? ¿De padres separados? Por favor, no me hagas reír. No me hagas reír. Virginia, yo no vine a pelear contigo. Simplemente quería saber cómo están los muchachos y cómo estás tú. Mucha cara. Yo estoy aquí. Aquí, así como va. Y los pollos están así también, como los ven mal. Tú te das cuenta que los niños están mal. No saben qué hacer, no saben a qué recurrir, no saben a dónde ir. Ay, mamá, mamá, no le voy a estar... No, 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 déjame hablar, Nicolacito, por favor. Además que yo encuentro que no puede ser que tú vengas en este momento a hablar de este tema conmigo justo cuando yo estoy prepa de yo. Porque estoy prepa de yo, porque estoy a punto de echar un paellón, ¿te das cuenta? ¿Y tú sabes por qué vine a hablar de esto? Porque es una persona desubicado. ¿Yo desubicado? Sí, te suena. O sea, supongo que no pensabas lo mismo cuando te pasé el 80% de mi fortuna. ¿Y qué tiene que ver? No, mamá, sí, tiene mucho que ver. No, mamá, que tiene que ver la cosa con la hoja. Tú siempre le paso a media agua. O sea, que... Mira, escúchame, yo solamente quiero saber de los niños y no vine a pelear contigo. Ahora, ¿qué me quieres quitar el derecho también de estar con ellos? ¿Qué pasa? Que tú de un punto, ¿sabes lo que yo voy a hacer cuando me operes? Y me saques estas cuestiones y voy a mandar a decir que te las pongan a ti del cerebro, para ver si se puede dar? A ver, a ver, a ver, papá. Ay, que engaño, que eso te voy a ir a... Papá, papá, parla un poco. ¿Por qué antes de ponerse a discutir sobre sus derechos, sobre nosotros, no piensan que el mayor problema no tenemos nosotros ahora? Chivo, chivo, porque resulta que ahora entre un joquera al juego, un comodín. Porque antes de que ustedes dos se divorciaran, se separaran o como quieran ponerle al asunto, nosotros dos teníamos dos familias nomás donde elegir para vivir, ¿po? Pero ahora resulta que tenemos tres. ¿Perdón? Chivo, viejo, ese es el asunto ahora. ¿Con cuál de las tres familias nos vamos a quedar cuando cumplamos 18 años? ¿No? Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Pero es para mí o para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está detectivo, ¿qué tal entre para ti? Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. ¿Cómo que tres familias? Claro, tres familias, o sea, tres casas Mire, le explico, le hago el dibujito La primera, la de usted Que no conocemos, el Hawker, el comodín La segunda, la de la Virginia Dos Y la tercera, la de la Eloisa Ahí tenemos Una, dos y tres ¿Entienden? ¿Seguieron para adentro, ah? Es que yo no había pensado en eso, fíjate O sea, yo tampoco O sea, esto quiere decir que, a ver Ordenémonos, que uno de los tres O sea, tú, MC La innombrable O yo, los tres Se puede quedar solo Bueno, bueno Todo se puede arreglar conversando Ay, no Yo me muero, se me terminó de amargar el día Muchachos, yo me tengo que ir Si quieren, pueden llamarme O irme a ver a Machalí La Julietita sabe Cómo llegar a mi casa Ven Nos vemos Que estén bien Y la otra posibilidad Es que mis dos pollos Se queden conmigo Y ellos se quedan solos Buena idea, por cierto Virginia Doctor Mala noticia ¿Eh? La operamos mañana Permiso Oh, Santrita Me salió el tiro por la culata Yo le quise comprar el teatro para mejor Y resulta que Cristian no me quiere ver ni en pintura Pero, pero, ¿cómo no le dijiste que era para él? Sí, traté de decirse Lo traté Pero él parecía un loco No me escuchó No, no quiso hablar conmigo Ya no me ama ¿Y ahora qué vaya a hacer con un teatro? Teatro, teatro Mira, por el momento contraté a toda esa compañía A los actores Y a los directores Que estaban cesantes A toda la gente que trabaja ahí Ay, en total Esa gente es barata Hacía un hobby Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, mucha tranquilita Sandrita, lo perdí ¿Sí? Lo perdí para siempre ¿Por qué están estos niñitos con la mechita clavos aquí? Son pelusas ¿Lusas? Ay, mamá Son los niños del comedor popular de Eloiso Ay, pero esa mujer es absolutamente loca Oye, se hace ese guía por la pobreza Hay una opción de vía Pero usted no es tupide Bueno, vecina ¿Cómo le fue con la operación? No me gusta que me digan vecina Extraordinario Uy, ¿y no se sacó a los gérmen a los finales? Ay, guau Vicky, vicky, vicky Me disculpa Que, que, que Podría decir que yo Me gustaría tomar la palabra A nombre de todas las personas humanas Que, que, que Que se circulan Rodean, te opcionan Te miran, así fue Porque Es una, una Es una suerte para Para todos nosotros O sea, te he sacado las cuestiones Me las voy a sacar mañana Guau Sí Lo que pasa es que hoy día hubo un problema en la clínica Pero me las voy a sacar mañana Por favor, chame algo para comer Tú muerta de hambre Ya, ya, ya Párate tú Párate, párate, párate No, ya está bueno ya Ay, no soporto a esa mujer, oye Me tiene enferma ¿Qué, en la Sonia? No La Eloisa ¿Qué se cree esta mujer, oye Que todavía sigue ese ronave Y que puede andar Barriendo la vereda Con todos los niñitos Mechita clavos Jugando en la calle Por favor Bueno, no sé A mí me gusta, ¿sabes qué? Como que le da vida al barrio Esto no es un barrio Es un condominio privado Bueno Ay, por Dios Bueno, y ahora que salió nuevamente La Eloisa a la sopa Nosotros vamos a conversar una cosa Muy seria Dime Te escucho Mira, pollito mío Yo te prohíbo Que tú vuelvas a dormir En la casa de la Eloisa Te lo prohíbo ¿Y qué le pasó a mi piolín Que tiene esa carita Vio un lindo gatito A ese pues No, nada malo Mira Lo que pasa Es que Me llegó esta cuestión Y quería mostrártela Pues mira ¿Y qué es esta cuestión? Una invitación ¿Y de qué? Esto es como una fiestoga Si una jarana Viene a mover el esqueleto Sí, pues claro Lo que pasa es que estoy invitado A la primera fiesta De hijos de millonarios latinoamericanos Y es con pareja ¿Querés ir o no? No, 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 no Mamá, tú no me podés pedir eso No Por supuesto que puedo Por supuesto que puedo Porque yo estoy legalmente A cargo tuyo No esa rota Más que yo quiero que tú Estés aquí en la casa Conmigo A mi lado ¿O tú ya no quieres vivir conmigo? Ay, mamá No se trata de eso Tú sabés perfectamente Que no quiero estar aquí Porque no quiero compartir piezas Con el Frey ¿Ya? No lo puedo perdonar Después de lo que me hizo Con la Claudia No puedo entender Que sigan peleados ustedes ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Es como lo mismo Que tú con el papá O sea, él te fue chuego Tú no puedes vivir con él Punto Bueno, pero acá en esta casa Hay miles de otras piezas En las que tú puedes dormir Ay, mamá Ya, pero no se trata Solo de la pieza Bueno, ¿de qué se trata entonces? De que yo estoy triste Lo estoy pasando mal Y necesito que me apapachen Ay, yo apapacho Yo apapacho no apollo ¿Quién apapacha pollo? A mamá, apapacho pollo Mamá, mamá Mamá, no Se trata de que me hables Con un cabrón chico, ¿ya? No me refiero a ese tipo Apapachamiento Además, me gusta Llorar a Eloisa Con los niños Ahí en el comer popular Por favor Por favor, pollito mío No hagas que yo me pelee Con esa mujer Por favor Además que yo no estoy bien Yo estoy pasando Por un momento difícil Papi, necesito que mi hijo Estén aquí conmigo Cerca a mi lado Ya, bueno Ya, ya, ya Me voy a quedar acá Bueno, ¡ah, qué bueno! Qué bueno Vamos a buscar Ochapecha pa' pollo Ochapecha ñina pa' pollo Pollo apachachao Vamos a buscar pollo Ochapecha pa' pollo apachachao Vamos a buscar Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ah, buena la talla Mi violín Pues buena Te diste trabajo Hasta de imprimirlo Te quedó harto huevo Bien real Bien real Casi, casi, casi De creo Es que no, Natalia Es verdad ¿Por qué nos vamos, Claudia? ¿Vos te enfermaste del chape, ah? ¿Qué vamos a ir a hacer Nosotros dos metidos allá? Pues chancho en misa Pues Freddy Toma tu cuestión Pero Claudia Tómalo por otro lado Pues no sé Van a haber gente de Perú De Bolivia De Argentina De Brasil De puros países de Latinoamérica Entretenidos, ¿no? A ver, José Voy a parar un poquito En serio Así porque ¿Sabes qué? Creo yo que Ahora que vos Te fuiste a vivir Al barrio alto Así como que ya no te llega A ir a la cabeza No, pero si no tiene que ver Con esa cuestión Yo te estoy hablando Que esto puede ser divertido Van a haber amigos Del continente Gente del sur De Sudamérica Del norte De Sudamérica O sea, hermanos de nosotros igual ¿Hermano? Sí ¿Así amigos? También ¿Vos estáis mal, porrucio? ¿De qué estáis hablando, ah? Si son todos Hijitos de millonarios Que lo único que hacen, no sé Es pensar en estupideces Ah, son hijos de imperialistas Que siempre Han embarrado al pueblo Porrucio Bueno, pero una fiesta nomás Ah, sí Pues una fiesta nomás Por total Una fiesta bolivariana De hijitos de millonarios Por sueños del Che Guevara Es que tómalo por el otro lado Pues Claudia, mira Vamos nosotros dos Echamos la talla Cachamos la onda Y en una de esas ¿Sabís que hasta empezamos A agarrar para el leseo Los latinoamericanos? Ah, vamos Lo siento, señora Pero así es el reglamento comunal No es llegar y ponerse A chutear como loco Pésimos un reglamento Permiso ¿Qué pasó acá? Nadie me están sacando un parte Porque los cabros Están jugando a la pelota Ah, pero jefe Disculpe, pero Son cabros chicos, pues ¿Por qué se preocupa tanto? Por lo mismo Ya están en idea de aprender Ay, cómo son Tome, señora Con esto vaya a la tesorería municipal Y cancela su multa Au ¿Chito por un chuteo? No, señora Fue por una pelota chuteada Que rompió un vidrio carísimo De la entrada de la casa De la señora Victoria Evansberg Su vecina de allá ¿Esta? Oye, que soy bueno Para la pelota vos, cabros ¿Ah? ¿Debería dedicarte A futbolista profesional vos? El medio pelotazo Sí, vos Medio pelotazo Que le tiró Bueno, señora Además está a decirlo Que de ahora en adelante Está prohibido jugar fútbol en la calle Oh, pero joder Pero hay que ir a los niños Jugar en la calle ¿Cómo se le ocurre? ¿Sabe que de donde yo vengo Todos los cabros Juegan a la pelota en la calle Y son la alegría La alegría De toda la cuadra Entonces que vayan a jugar allá, señora Oh, pero cómo tan mala onda, po Bueno, ya le dije el parte Por favor Sí, me cuento Hasta luego Bueno, está Chao Chino Mira, apareció la billetera, hombre ¿Viste que no sabéis nada a buscar vos, hombre? Si busqué bien ahí En mi maletín En mi octavo, pues Raízala ahí ¿No te va a faltar algo? Oh, el tremendo Eso que tiene la foto En la espalda Que tiene a Chao, hombre A ver, hombre Tampoco te eches a morir Mira, escúchame Podemos nosotros comprar Otro teatro ¿Sí? Compramos otro teatro Hacemos obras de género comercial Se gana dinero Y con los excedentes Usted hace el teatro que quiera ¿Qué me dice? Muchas gracias, Alex Pero de verdad que no se trata de eso Mira, yo sé que En este momento Nada de lo que yo te diga Va a ser que se te quite la rabia Por lo que te hizo Julieta Pero al menos Te estoy dando la posibilidad De hacer el teatro Que tú quieras, pues ¿Sabes qué es lo único Que me podría reconfortar De verdad en este momento? Devolverle la mano Vengarme Ah En esa ¿Y dónde está el cristián El conciliador El que quiere abuenarse? Se fue con el martillo Del rematador ¿Me prestas tu laptop? Claro ¿Qué querés hacer? Mira, Alex En esta era de las comunicaciones Y de las redes sociales Ya no se puede hacer nada Pasando que hola Ah, pero ¿Te sabía alguna yequita? Dame un segundo Mira Mira esta fotito No No puede ser ¿Y qué es lo que querés hacer? ¿Viste? Ahora con un solo clic Se puede afonar a una persona Julieta Cotapo Guitarriando toda chascona Frente a un micrófono En un bar gringo De mala muerte Rodeada de hippies Esto A su papito Le va a encantar Y esa foto ¿Apareció de repente En la billetera? No No, cachito Esa foto Yo la tenía escondida Aquí en la billetera Porque es una foto De la Luisa Yo le hice una copia Pero no tenía aviso A él Oye Dale bien Buena mozaza Esta morena aquí Ya, ya, ya No le estoy echando mal de ojo No, me le estoy echando mal de ojo Oye Y ese beso Es un guindado Es que cuando uno lo mira Es como que le empiezan a pasar cositas Y le empiezan a parar los pelos De por aquí Lo se le pina Lo habrá echantado a ella ¿Y? ¿Y si no fue ella quién? Mire, Benaga Este de las mujeres Que le gusta ir al tranque A bañarse solita Con la luna llena Hombre Ahora entiendo Por cachito O sea Cuando yo estaba en su casa Derratizando De repente Ella vio un ratón Y saltó sobre mí Y ahí tiene que haber aprovechado De poner la billetera En mi maletín Por cachito Uy Entonces eso significa Significa Que sabes tú La Luisa Por la criesta Claro Que sabes tú Hombre Pero también Si ella no te acusó Con el marido Teniendo marido Y tampoco te mandó Un charchazo Quiere decir De que estás jugando Con popo Como el gato Maula Con el mísero ratón Hombre ¿Tú crees que así sea? ¿Qué estás diciendo Hermano? Y entonces 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 ¿Qué hago ahora? Bueno Esto que yo estoy viendo Es más Janis Joplin Que Julieta Cotap Se te cayó el carné Alex Yo a la Julieta La reconozco Tuerto y con conjuntivitis Fíjate en la fecha Esto fue hace un año Justo cuando ella estaba En Estados Unidos Y eso No es precisamente Una biblioteca en Harvard Sí Pero si te la quieres funar También Ella puede decir que Es Halloween Una fiesta de disfraces Los gringos son expertos Para este tipo de cosas Mira Alex Yo sé que todavía Me faltan pruebas conscientes Pero con esto Puedo destruir a Julieta Cotap En su jondín ¿Qué pasó hermano? ¿Ladios con cara? Ah Menos mal que llegaste hijo Sí Te llamé porque Estoy súper atravesado Con algo que pasó hoy día En la mañana Ahí arriba En la casa de la helo ¿Qué le pasó a tu mamá Necesita plata hermano? No No viejo Lo que pasa es que Los carros del comedor popular Estaban jugándose una pichanga Ahí en la calle Y llegó a un guardia municipal Y le sacó un parte ¿Cómo lo veis? ¿Pero cómo tanto? Si están jugando bonito Que quieren pelota de oro hermano Bueno Yo dije lo mismo Pues exageraron Con cuántica El punto es que Me puse a darle vuelta a la cosa Como al asunto ¿Cachai? Y me di cuenta que esos carros Están comiendo mucho Y no hacen nada de ejercicio Sí Entonces Nosotros tenemos que hacer Que hagan deporte ¿Me seguí? Eso hermano Qué buena idea Buena ¿Pero cuál es la idea? No Pero claro O sea Mira Mi idea era llevarlos a hacer surf ¿Cachai? Ya Pero el problema es que Es lejos y es muy caro Sí Pues lejos y caro Pero hay algo que Es ser que barato Por hermano El skateboard Y yo soy skater Por hermano Yo le puedo acceder a hacer ¡Buena! Aparte conozco Un lugar entero opulento Bueno, bueno, bueno Un lugar chavacano ¡Chavacano! ¡Chavacano! Oye ¿Qué están hablando aquí? ¿Quién se refiere tanta alegría? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no Aquí estamos Generando un proyecto Para hacer que los cabros De la micro Hagan ejercicio Sí Sí ¡Ay, ya! ¡Qué buena! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la idea! ¿Y qué es por el cine hoy? ¿Qué es por el gestor de la idea? Bueno ¿A qué me compara si le iluminan los labios? No, 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 no Es mentira No O sea, a mí Me surgió la preocupación No sé cómo la idea original Pero el Rodrigo la modificó Pues de él fue la idea Vamos a hacer que hagan skate Sí Aquí el arquitecto Marchandés Ah, ya vos Bueno, arquitecto La matrica ahora vos Oye, pero Pero, trompo Que No sé vos Que bonito Así que Que te surjan esas preocupaciones De ayudar a la gente Que más lo necesita Gracias Está rico el pasito amasado Ponga la meradita El emporio casito Oiga Mira, y este casito También es de allá Está re bueno el casito Oiga Oiga, ¿sabes que? Nunca pensé Que la guaracha A mí iba a gustar tanto ¿Qué? Que tenía la guaracha Bueno, mirando el esqueletito Así, oiga Podríamos bailar un poquitito De nuevo Ah, no, no Muchas gracias No, no, no Lo que pasa, Sandrita Oiga, es que La última vez que mojemos El esqueleto Queda la tendalaba Así que Preferible que mejor No nos mojamos nadie Ah, pero es que Usted tiene miedo Que su novia lo pille No ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener miedo? Yo O sea O sea, sí Y ¿Y usted la quiere a ella? Hartazo Hartazo La quiero yo Oiga Oiga, ¿y usted se piensa Casar con ella? Bueno Sí O sea Uno nunca sabe Lo que va a pasar Para más adelante Pero Como que yo A mí me gustaría Que ella fuera La mujer de mi vida Y para toda la vida Ah, pero usted dijo Uno nunca sabe O sea No está seguro Bueno, seguro, seguro Oiga, bueno ¿Y por qué tantas preguntas, Sandrita? Ah Eh No, yo necesitaba saber Porque necesito tomar una decisión Pero ya la tomé Ay, ¿qué? Si sí, usted iría, oiga Que me tengo que ir de acá de la casa ¿Cómo? Ajá Bueno, ¿acaso ha visto alguna mala cara por aquí, oiga? No, po Pura buenas caras Ah El problema es que ¿Qué? Yo estoy empezando a sentir cosas por usted Cachito Cachito, cachito, cachito mío Oye, amiga, menos mal que me viniste a ver, ¿o? Oye, se ve que te echaba tanto de menos Yo también Porque, a ver, dime ¿Hace cuánto que no nos veíamos? ¿Desde cuándo? ¿Todo este tiempo, po Sí, po Desde esa vez que fuiste a la bomba de benzina A la benzina al minimarket ¡Claro! ¡Claro! Cuando vino Lales Y te sacó de un ala ¡Cascándome por hoy! ¡Cascándome! ¡Cascándome! Oye, qué fuerte esa cuestión Más encima, pues, había llegado a toda canchera No, así yo puedo trabajar en la cuestión que quiera A mí nadie me dice más ¡Claro! Si duré menos que un cambio O sea, es que el Alex se está poniendo más pesado El tontorrona ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no quiere que trabaje en ninguna cuestión Dice que yo tengo que trabajar en algo que esté como a mi altura Ya Si ni que fuera la reina estaba Y más encima yo no quiero trabajar en la tontera que él quiere que yo trabaje ¿Y qué tontera esa? ¿Quiere que haga de relacionadora pública? Pero igual el problema, si vos sois seca en eso Eres seca para las relaciones ¿Qué pasa? Esto era lo que me estaba haciendo falta, Rosita Rebirme, mucha vida Pero si allá arriba estoy tan aburrida Oh, sí ¿Sabís qué? Estoy más aburrida que... ¡Acuario Almeza! ¡Ah! ¡Acuario Almeza! ¡Oh, señor Almeza! Si ni se asoman, pa' afuera en algo Mira Si no fuera por el exterminator ¿Quién es el exterminator? Ay, no, chita, que soy loca Resulta que el otro día me apareció un ratón así Chico negro y peludo en la casa ¿Pero cómo allá también hay ratones? Sí, hay ratones, un montón de ratones Y resulta que... No me preguntéis cómo Ya De repente aparecen así en el patio de mi casa Un montón de panfletos Y vienen a Megan, se encuentran uno y me lo enchecan ¿Qué? ¿Un ratón? ¡No! ¿Pero cómo se encuentran un ratón? ¡Este es un panfleto! ¡Ay, ya, ya! Entonces, decía, exterminador de ratones Ya Y a mí no se me ocurre nada mejor que agarrar y llamar al exterminador Para que me fuera el exterminador en laucha Claro Entonces, fue, me terminó todas las lauchas Ya Y de repente me encuentro con una billetera La tomo, la veo ¿Y no sabiste quién era? ¡Del ratón! ¡No, borrosito! ¿Qué? ¿Adivina de quién era? ¡Del Seminator! ¡Ah, sí, sí! ¿Sabéis quién era ese Seminator? ¿Quién? ¡Don Mésimo Potapo! ¿Cómo? O sea, el Seminator le robó la billetera a Don Másimo ¿Cómo le va a andar robando la billetera? Sí, pues el Seminator andaba con la billetera ¡No! ¡Porrocita! ¿Qué, porro? ¿Qué, porro? Estaba disfrazado Estaba... Él se disfrazó Para ir a verme a mi casa Don Másimo Sí, po? Y llegó un Seminator desesperado Preguntando ¡Uy! No se me habrá quedado la billetera La billetera No, que de qué billetera me está hablando No le he visto ninguna billetera No hay ninguna cuestión Haciéndome la loca Pues siguiéndole el juego ¡Pero lo pillé que era él! Ya, pero a ver, espérate Ordename, ordename O sea, que tú le dijiste que vos no sabías Y que él no sabía Pero entonces como que nadie sabe Así como que no hace ahora ¡Él sabe! ¿Pero cómo? ¿Sabe, po? ¿Por qué, po? Porque resulta que adentro de la billetera Ya Tenía una foto mía Y yo agarré la foto y... Le plomé un beso ¡Qué escolar! ¿Qué escolar? ¿Qué fritantí con el beso ahí? Ahí con el rush Ahí la foto, el rush Sí, po ¿Ah? ¿Para qué se dé cuenta, po? ¿De qué, po? Él se la está jugando, Rosita Y si él se la está jugando por mí Yo quiero ver hasta dónde llega, po Con la diferencia que ahora ¡Ahora! No le voy a poner ni una barrera Eh, oye, Claudita Oye, un minuto ¿Podemos hablar? Que, ¿sabes qué trompo? En este minuto Así como que estoy más ocupada Que el plomero del Titanic Así, aparte que, no sé ¿De qué quería hablar? Si es de nosotros Yo ya te dije todo lo que tenía que decirte Ya no sé qué más ¿De verdad? No, tranquila, tranquila Mira, no todo el mundo gira en torno a ti, ¿ya? La verdad es que no tiene mucho que ver contigo Bueno, un poco sobre tu familia Eh, quiero hablar de la Denise ¿Pues qué? ¿Qué hizo? ¿Qué, metió la pata? ¿Pasó algo? No, 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 tranquila No he hecho nada Ya Ah, ya, chica Si me ha dicho pozo Es que igual esa otra es más loca que las cabras Y no sé Como los tíos la mandaron para acá Y mi mami igual está con actos atados Me da susto Me da susto Así como que yo no quiero que Meta el problema a mi madre Claro, ya, tranquila La ha venido una mujer grande No tenés por qué tratarla como cabra chica Es que yo no estaría tan segura Si no a una cabra chica, vos Porque las malas lenguas de Coltauco Dicen otras cuestiones, vos Bueno, ¿qué pasa con ella? Nada, bueno Quería preguntarte Todo O sea, todo sobre ella Quiero saber qué le gusta Qué le carga Qué música escucha Su comida favorita No sé No me quiero perder ni un detalle de su vida ¿Cachai? A ver, Claudia Yo me la quiero jugar por la Denise Ah, no Es que me encantó Está bueno O sea, que Está increíble Sí, pero eso no es lo mejor Lo mejor Lo mejor Es que Freddy Ya confirmó que viene a la fiesta No te creas Así que tenemos el 90% La pega esta Esto No se va a quedar así, Sacha No Esa chula Me la va a pagar ¿Tú vayas a ir, guerrillero? Claro que voy a ir Por supuesto que voy a ir Voy a ir a cachar el moto un rato Además que voy a ir con la Claudia Para que cache otro ambiente Ah, bueno Pues así la voy a convertir en una Barbie Como tú te transformaste en un quiembra Yo te voy a asesorar a ti Y a esta pobre niñita Dejar a la mano de Dios Para que nos dejen a nosotros Bien parados ¿Te das cuenta? Pero Virginia Si la La Claudia no necesita Que nadie la asesore Uy, ahí se te quedó Gasto, compadre Porque sabés que en este tipo de fiesta Se burlan mucho De la gente que no tiene clase Así que Hazle caso a mi mamá Que no contigo Me entiendo ¿Qué sorpresa me tení? Ah, ya sé Media poner de ministra cultura ¿Ah? No, no, no Si esto no tiene nada que ver con pega Esta vez no tiene que ver con pega Sí Organicé una comida acá Con la gente del barrio Así se conocen Y usted ya no se siente tan solita ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Muchas gracias ¿Y esto que es? Es de terremoto De la madre De la madre Del mapocho ¡Apotín! ¿Qué pasaría? Ya cuando no ha tocado el picoteo Ya voy a El picoteo Le va a encantar Para quitar de chancho con, 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 con... ¿Con cabeza, chancho? ¿Qué es eso, caeza? Esa muchachita chascona que aparece en esa foto. O sea, sin sostener, con una blusa transparente, apatapelada y cantando de sus cuchos. ¡Eres tú! Ya. Sí, papá. Soy yo. Entonces me podría decir qué mierda estuviste haciendo en Harvard. ¡Gracias!